El bar, lindo de menús, las finas, flores del destino, mira alto, mira arriba, para la casa vacía, entra al oro y sal a tu cuenta, mira el saldo, circula la deuda, se ve bien, la letra pequeña, embuja y pipiñuela, no pienses que ese papel, único engaño, un tejido en cedas, Iván, 30 años de condena sin celdas, espero que escojas bien antes de firmar tu sentencia, cuchillo por la espalda, un rinque me rajan, un rinque me sorprendo, yo oyeme, no te aguantaba, el aburrimiento, te ha creído que tenga precio, sienta la culpa, perdona, culpa, que es eso, de no haberlo cambiado, un bolso de prada para mamá, semántica me aburre, me abruma tu cortesía, razona mejor tu respuesta, antes de que mi guandad despedida, pierde mi ira que crece por tu mala práctica, agotando, hirriéndome, trago a trago, en ríos de tequila me evaporo, lágrimas de lima, heridas de sal, pierde la verdad sin piedad, pues la mentira te divertía sin cesar, proclamaba al César, a la vez que la secuencia se repita, reprime tu ira, agacha la cabeza y deja que otro sea el que te defienda, los nuevos prófugos y proscritos gritan, bajo un mismo cielo, en altos vuelos, mientras hirvos de lópezor disparan goma contra sus caras, aparta la mirada, honora las paredes, llenando de ar de las calles, manzando de suelos, retisas sin divisar la catástrofe escrita, no necesitas cadenas en tu cuerpo, en soga en tu cuello, para ver que eres un esclavo de tu patria, huye de la razón, te paga lo pesor, ganuda la cuerda que te atrapa, acuérdate de la alarma, altas horas de la madrugada, honometrando las horas, entrada y salida, acabar sin branco al acabar la jornada, hirriéndome trago a trago, en ríos de tequila me evaporo, lágrimas de lima, heridas de sal, vierte a la verdad sin piedad, la mentira te divertía sin cazar, reclamaba el César, cada vez que la secuencia se repita, deprime tu ira, con cabeza agacha y recoge los escombros que han presentado tu sepiro, te ocultan cuando ven que no te tragas sus cuentos envueltos, como si de sus labios supuestamente sellados, guardaran entre dientes afilados, regalos bien envueltos, quínteme a la cara, quíntame, estáfame, que tus ansias de poder muestren que no tiene precio tu sed, y algo he aprendido, que debes de ser egoísta, y no ególatra, de modo que no acudas a mí con tu cara de carroña, pues tú para mí, solo eres escoria, tarararán, hirriéndome trago a tragos, en ríos de tequila me evaporo, lágrimas de lima, heridas de sal, vierte la verdad sin cedad, la mentira, te divertías sin cazar, proclama a ave al césar, quita en silencio, con cabeza gacha, reprime tu ira, deja que se repita la secuencia, cágate todas bien tus balas, para que perfore bien toda su talla.